En Granma la vida cambió. Si bien es cierto que una parte de la población por razones socioeconómicas mantiene la vitalidad de objetivos priorizados, también sobresale la aplicación de las modalidades de empleo previstas en la ley. Más de 8.000 trabajadores en esta región oriental se acogen al trabajo a distancia y al teletrabajo. Estamos en un momento en que son necesariamente indispensables utilizar las diferentes modalidades del teletrabajo, del trabajo a distancia, del trabajo en el terreno. Nosotros, las entidades, consideramos que lo han estado de una manera positiva acogiendo, porque lo que se quiere es que el trabajador no esté hoy en el centro de trabajo, que el trabajador esté en su casa, porque también a ese que se le aplica la modalidad de trabajo a distancia no es para que esté o en la calle o exponiéndose. En tanto, algunos trabajadores por cuenta propia decidieron recesar sus actividades ante la situación epidemiológica. En medio de este proceso del COVID-19, los trabajadores por cuenta propia, el que no desee continuar ejerciendo su actividad, tiene la posibilidad de solicitar una suspensión. Suspensión que va a traer consigo, que no va a tener carga tributaria, es decir, que va a estar libre de impuestos. Esta suspensión la puede realizar tanto en la dirección municipal como provincial de trabajo. Cuando ya se confirmaron los casos en la provincia de Granma, pues inmediatamente, sin pensarlo dos veces, decidimos cerrar temporalmente el restaurante para preservar la vida de los trabajadores, de su familia y también de nuestros clientes, teniendo en cuenta que el restaurante está en el centro histórico de la ciudad. La decisión está basada principalmente en el cuidado de los trabajadores nuestros, en el cuidado de la familia nuestra que vive dentro del negocio. Y creemos que lo más importante en estos momentos es la protección de los clientes, de los trabajadores y de la familia. Esa es la decisión fundamental. De los casos confirmados en Cuba, cuatro provienen de Granma. El aislamiento social, aseguran las autoridades sanitarias, puede frenar el contagio. En la isla, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social ofrece garantías y facilita que usted se quede en casa. Susel Domínguez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.